El informe es fantástico, doctora Mónica. ¿Cómo ayuda a las mujeres? ¿Cómo ayuda a los hombres con estos tratamientos? Porque dicen, me tengo que meter al quirófano para llegar al verano. No siempre uno tiene ganas, ¿no? Y obviamente hay alternativas para evitarlo. Si podemos de alguna manera evitar el quirófano, obviamente lo vamos a tratar de realizar. Justamente el rejuvenecimiento facial y corporal tiene que ver con un método muy interesante que significa el aporte de un inyectable que lo que hace es mejorar justamente los rasgos faciales. Levantando, por ejemplo, la punta de la nariz, mejorando los pómulos. Vamos a ver una imagen muy interesante de cómo realizamos una rinoplastia sin cirugía. Te pueden arreglar la nariz sin tener que ir al quirófano. Y sin hematomas, sin cicatrices y sin la necesidad de un posoperatorio. Justamente esto se realiza con un gel anestésico y una agujita que es prácticamente un mosquito, ¿verdad? Es una agujita muy finita. No duele, ¿no? Para nada, en absoluto. ¿Qué te va a tener que ver? El cambio, mira el cambio que se produce en el momento. Esto es en el momento. No hay necesidad de usar prácticamente ningún vendaje, ni antiinflamatorio, imagínate. Y esto se realiza justamente levantando la punta de la nariz y proyectamos también en este caso de esta paciente los labios, el mentón, ¿verdad? Que son lo que necesitábamos como para que lográramos este cambio tan interesante en esta paciente. Májese, esto es anti alérgico, no te pasa nada. No hay, exactamente, como vemos el cambio, en esta foto se ve muy bien, el antes y el después, no produce ningún tipo de alergia. Ahora, justamente, vos te realizás este tratamiento e inmediatamente continúas con tus actividades habituales. O sea, si nada, la vela, se te va el tutorial. No, no, no. No, 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 no. Estaba pensando. Si fuera una entrevista mía yo le preguntaría, ¿qué cosas se pueden levantar? Varias cosas se pueden levantar. Es muy interesante la pregunta. Claro, porque la gente, en vez de esto, dice, bueno, vamos, ¿viste? Tú vas a tener una cola de acá. Es así, así como podemos levantar, obviamente, la punta de nariz, o sea, lo utilizamos en pómulos, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento. Viste que hay una disminución de la masa ósea en el momento de que uno va envejeciendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la boca, verdad, a veces las encías, la falta de las piezas dentarias, pues es una retracción en los labios. Y muchas veces con los rellenitos inmediatamente recuperamos el lugar que tenía anteriormente el volumen de nuestro rostro. O sea, así como el hueso se retrae, nosotros a través de este tipo de inyectable devolvemos el volumen exactamente en el lugar donde se reprodujo la retracción. ¿Y cómo se lo rellenan? O sea, ¿con qué se trata? Claro. Mirá, diferentes tipos de sustancias. Lo importante es que son sustancias que no producen ninguna alergia tal cual, exactamente, vos lo dijiste, también lo utilizamos, este, ninguna alergia, ningún efecto adverso, no migra, queda en el lugar. Y obviamente se puede utilizar para diferentes zonas del cuerpo, no solamente para la cara, también lo usamos para glúteos, por ejemplo, y queda muy bien, tensa muy bien la cola, obviamente disimula los cositos de celulitis, especialmente para ahora. ¿Y qué se trata de mujeres y hombres? Hombres y mujeres, vos dijiste que... ¿Cómo es el porcentaje? Pero va a subir... Mirá, la verdad es que hoy en día entre la toxina botulínica, el bótox, los rellenos, las puntas de la nariz, que los hombres quedan espectaculares, quedan muy lindas, porque realmente es un riesgo, someterse a una cirugía y vos decís, ¿cómo quedaré? ¿Quedaré con los rasgos? ¿Quedaré con la cara triste? Exacto, la marionet, todo. Hoy en día los hombres y las mujeres prácticamente se hacen los mismos procedimientos. La base de la tecnología, de diferentes métodos. ¿Vos estás haciendo con la tecnología desde 21 años? Yo la verdad que lo que me hago es mesoterapia facial, también corporal, que te ayuda a tensar, también te hidrata la piel, depende de... Obviamente cada cuerpo tiene necesidades distintas, también para quemar grasas, también me hago radiofrecuencia. ¿Qué es sudo? No, la verdad aprovecho, porque obviamente tengo...